Hola mis queridos amigos, mi querido semillero, amado, bienvenidos a la semilla número 18. Muchas personas me escriben por mensajes en Instagram, en Facebook, me solicitan mensajes de motivación para sus equipos de fútbol o para sus hijos que están jugando fútbol, que esto que lo otro. Realmente las personas que más nos motivan son aquellas que están con nosotros en el día a día y son aquellas personas que nos conocen a nosotros por dentro y por fuera. Y quiero hablar de una estrategia que se llama la profecía autocumplida, tal vez lo hayan escuchado en inglés, que se llama el self-fulfilling prophecy. Esta teoría básicamente lo que dice, así en palabras sencillas, es que una persona se va a comportar de acuerdo a cómo otra persona lo trate. Pongamos la persona A y la persona B. Tomamos el ejemplo de la persona B primero. A esta persona, la clase, la profesora de matemáticas le hace entender a esta persona que ella o él no son buenos para las matemáticas. Esa profesora espera notas promedio, de promedio a bajas. Simplemente le transmite o espera de él no más de lo que puede dar en ese momento. Tomamos ahora a la persona A. A esta persona, el entrenador, lo toma aparte y le dice, fulanito, fulanita, usted tiene muchísimo potencial. En este momento usted está a este nivel y yo sé lo que usted me puede dar, pero yo usted lo veo aquí. Es decir, a la persona A se le espera y se le exige un mejor resultado del que está dando en ese momento. Estamos depositando fe, estamos transmitiendo confianza y estamos reenforzando a esa persona de forma positiva y recordándole su potencial. Adivinen cuál persona va a tener mayor probabilidad de tener éxito. Correcto. La persona A tiene mayor motivación porque se espera de él algo más de lo que está dando. Se le está dando un reto, el que es alcanzable, pero se le está empoderando. Y la persona B probablemente esté más desmotivada porque de todos modos no se le exige más, no se le espera más de lo que está dando. Cuidado, no vaya a ser que vamos a decirle cosas a una persona que no son ciertas. No vamos a poner en una expectativa que no es cierta, en la que no somos genuinos y sinceros. Así que para resumir, yo encantada de poder dar palabras de motivación, pero a usted que tiene contacto con su familia todos los días, con sus estudiantes, con sus jugadores, es usted en el día a día el que le puede causar mayor impacto a esos estudiantes, a esos jugadores y es una excelente oportunidad. Así que, por favor, como siempre, si lo ponen en práctica, déjenme saber qué les parece. Esto es una de las formas para motivar que yo he encontrado que ha funcionado en mi vida y también en la vida de otras personas. Por favor, comenten. A mí me interesa muchísimo saber lo que ustedes piensan de sus experiencias y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.